La Liga 1-2-3 Concretamente, tres partidos por disputarse. En este caso, anoche se disputó una de las semifinales, diríamos, de ascenso, ya que quedaron esos cuatro equipos clasificados para los play-offs, en donde el Deportivo de la Coruña vencía por cuatro goles a dos al Málaga Club de Fútbol y, bueno, el Mallorca que juega con el Albacete, luego definirán a ver quién es el tercer equipo que sube a la Primera División acompañando al Osasuna y al Granada Club de Fútbol. Don Ignacio de la Varga, muy buenas noches. Hola, Hugo, buenas noches. ¿Todo bien? Encantado de estar aquí. Siempre que me llamas, ya sabes. Ayer pasamos un muy buen día, ahora entraremos en materia, pero justamente lo que nos ocupa es ese último partido que se ha disputado de momento, ahora se está disputando otro, pero hay ya un viso de que el Deportivo de la Coruña parece que ha dado un paso. Es sorprendente, ¿eh? O sea, es sorprendente porque al Málaga se le veía muy fuerte la dinámica, había cogido la dinámica arrolladora, el Deportivo entraba con más dudas, entraba a lo justo, desgraciadamente para el Cádiz. Y de pronto, pues esto es lo bonito del play-off, ¿no? A esto nos agarrábamos que si el Cádiz entraba en el play-off, como había competido también con el Deport, con el Málaga, con el Granada, como compitió también con esos equipos, pues pensábamos que teníamos opciones. Y mira, ayer, para mí es una sorpresa, además con remontada y todo, la remontada y la victoria incluso del Deportivo. Claro, porque se puso ganando el Málaga, empató, se puso ganando nuevo el Málaga, ya todo el mundo decía que con Víctor Sánchez del Amor había dado un cambio de mentalidad, sobre todo hay un jugador que está siendo desequilibrante como es Ontivero, que ayer también volvía a marcar un auténtico golazo, vemos esta jugada. Algunos dicen que le han dado mucha ventaja, pero es que... Enchufarla desde ahí, ¿quién piensa que le va a enchufar desde ahí? Es que es tremendo, ¿eh? Como cae la pelota, es un espectáculo. Y no es dudoso porque lleva ya tres o cuatro goles de la misma ejecución. Hace una parecida a la que hace machis habitualmente, de dentro, de fuera para adentro, buscar el huequecito y golpearla, aunque es un futbolista tremendo. Y es tremendo que el Málaga no pueda contar con Wendy Ayer para este partido. Ayer lo hablábamos con Manolo Vizcaíno, es tremendo como... ¿Qué problema hay con los calendarios? Claro, sí, pero sí puede jugar Munir, aunque parece que ayer... Y hay otra cosa, también tiene la ventaja de que Ontivero no ha sido citado para hacer 21, ¿eh? Que no hemos tenido nosotros esa suerte, mala suerte habría sido para Manolo, pero no pueden estar los clubes importantes como están pendientes de si te lo convoca Venezuela, te lo convoca Marruecos, te lo convoca la Selección Española. Es tremendo, nos contaba Vizcaíno ayer que en el partido contra el Sporting, el portero del Sporting que estaba citado con la Sub-21... Estaba en Quijón, estaba en Quijón, uno de los jugadores estaba en Quijón, porque encima es que tenían libre, la Selección les habría dado libre el fin de semana, mientras el Cádiz jugaba contra Extremadura, Manu Vallejo por la mañana estaba haciendo un escape room, hombre, es lamentable, es completamente lamentable. Ya entraremos en materia de la conversación que has tenido ayer con Manuel Vizcaíno, que fue sabrosito y tenemos grabado ahí, porque justamente también ayer Radio Cádiz de la cadena SER otorgaba su premio anual, premio que otorga Radio Cádiz, pero que es el premio de los oyentes. Todos los lunes, tres puntos, dos puntos y un punto, tenemos muchísimas llamadas, abrimos teléfonos, aquí no hay trampa ni cartón, llamen ustedes, y el personal empieza a llamar y ha ganado Manu Vallejo, seguido de Ale Fernández, además yo estoy de acuerdo con el premio, porque creo que Manu ha hecho una grandísima temporada, creo que Ale ha hecho una grandísima temporada y al final aquí lo que mandan son los oyentes y pasamos, como siempre, una gran noche en casa de José Manuel Córdoba, que es casa de todos, que está ahí de gran maravilla. El poder de convocatoria, por un lado lo tiene siempre Radio Cádiz y la cadena SER, pero también cuando... Mira el chato, hombre, por Dios, mira el chato, es que... Porque ese grupo vemos a Antonio Calderón, a Chico Segundo, hablando con Oscar Arias... Manolo Pérez también, a Gran Paz, bueno, muchos amigos, colaboradores de la radio, el Raúl López, tuvo Pavón, Gran Luis Escártiz, la verdad es que pasamos muy buen reto y vemos al padre de Manu Vallejo, Javier Vallejo, tú lo conoces bien, Hugo, yo lo conocí ayer y me pareció... Entendí por qué el niño es tan buen chico. Es que justamente de tal palo a tal astilla, como decimos siempre de la familia de Servando, con el padre de Servando Sánchez y de Germán Sánchez, son una familia espectacular, que son educados, respetuosos y sobre todo no se le han subido los humos a la cabeza en ningún momento, también eso porque son de buena familia y son personas muy, muy correctas, por eso siempre nos gusta lavar eso, los croqueteros mayores, Enrique y Pichilli, ¿no? Enrique, fijo, no ha faltado, desde que están cayendo, no ha faltado ninguna, pero cuando era jugador, cuando siempre ha estado allí con nosotros, y a nosotros nos alegra mucho que esté Enrique, Pepe Lozada, hubo entrevistas interesantes después y la verdad es que pasamos un muy buen rato, me alegro mucho ver a Pepe Mejía, a Salvador Chirino, al gran Antonio Navarrete, que para mí es una institución, estoy enfadado porque la Liga le ha dado el premio al mejor delegado de segunda y creo que tiene que ser el mejor delegado de segunda, de primera y de muchos sitios más, Antonio Navarrete que es para comérselo. Por supuesto que sí, los dos, tanto Enrique como Salvador, creo que están haciéndole muy bien al Cádiz, aunque desde algún lado se piense, dicen que son muy blanditos con los árbitros, protegen mucho a los árbitros, pero creo que es algo de que tienen respeto hacia el colectivo arbitral, ellos han sido árbitros, con lo cual, más allá de las equivocaciones que nos pueden doler en un momento determinado, tenemos que entender que es una profesión muy, muy complicada. Y se equivoca, mira, voy a contar una indiscreción que a lo mejor no debería, pero bueno, me da igual y no se va a enterar. Está sueltito. Sí, no se va a enterar. Después del partido contra el Sporting, coincido en el mismo hotel en Gijón con el trío arbitral, con el cuartito arbitral, y ellos llegan a la vez que yo al hotel después del partido, y entran en el ascensor a la vez que yo, y le digo, venís de pitar, ¿no? Y dice, sí, pues yo estoy en la SER, no sé qué, y estuvimos hablando un buen rato del partido, de si era penalti al X, él me daba su explicación, si se hubiese caído, si se hubiese tirado a lo mejor los bitas. Bueno, estuvimos hablando un buen rato, y te das cuenta de lo que es una obviedad, que ellos quieren acertar, que ellos no van a equivocarse, que se pueden equivocar, pues claro que se equivocan, pero me pareció una charla muy instructiva, muy agradable, no por el contenido, que también, sino por significar que se equivocan, que son personas, y que no se quieren equivocar, y que no pasa nada. Con el VAR, si lo hay la temporada que viene, esperemos que sí, se reducirá algo, eso. Bueno, la presentación del acto lo hacía, como no puede ser de otra manera, la directora de Radio Cádiz, de la cadena SER en Cádiz, justamente Lourdes Acosta, que, bueno, daba este mensaje. Y bueno, y este año nos vamos a dar el premio a Manu Vallejo, ese chico que tengo mirándome desde ahí enfrente. Y bueno, un chaval de la cantera, un chaval que viene desde abajo, y que en su primera oportunidad, jugando como profesional en el primer equipo, ha sabido aprovechar esa oportunidad y demostrarnos a todos que con esfuerzo, con pasión, con tesón, todo lo que te puedas proponer es posible. Y no puede acompañarnos hoy, pero afortunadamente para él, es por buenos motivos. Y a mí, aparte de los méritos deportivos, que los tenéis todos en la cabeza, me llama mucho la atención que todo el mundo me habla de lo buena persona que es, de su humildad, de su compañerismo. Sin duda esos valores le van a ir acompañando y sin duda son parte del motivo de su gran éxito. Y también me cuentan que en esos valores tiene mucho que ver su familia, su entorno más cercano, su padre, su madre, su gente, que lo han educado en la lucha, en la pelea, y han hecho de él, del chico que hoy es. Su padre recogerá hoy el premio en su nombre y él nos ha dejado un saludo que luego os pondremos. Así que nada, gracias por estar aquí y os dejaremos pronto que os toméis la cerveza. Bueno, bonitas palabras también sobre todo y aparte creo que fue un acto muy lindo porque cuando premias a una persona que además de la calidad profesional tiene la calidad personal que es la que perdurará. Es que Manu es uno de los nuestros. Yo solo decía al padre, que bien, muchas gracias, la habéis tratado muy bien durante todo este tiempo, pero es que no se me ocurra a nadie que trate mal a mano. Una cosa es decir, oye, está un poquito peor jugando, un poquito mejor, se ha equivocado aquí, se ha equivocado aquí. Pero es imposible tratar a Manu, que es uno de los nuestros, un canterano de los nuestros y que es tan bueno, tan noble y tan... A mí me tiene ganado. ¿Me tiene ganado? Sí, sí, Manu me tiene ganado. Te mando un vídeo, ¿no? Un vídeo, un vídeo muy bonito. Dale paso. Desde la Federación Española, de la Casa del Fútbol de La Roza, él agradecía a los oyentes, a la radio, al chato, ese premio. Dale paso, ¿no? Vamos, dentro vídeo se dice. Hola, soy Manu Vallejo y nada, os mando este vídeo porque, como sabéis, estoy con la selección sub-21 preparando el europeo y no voy a ir a poder recoger el trofeo. Nada, agradecer a todos los oyentes de Radio Cádiz que me han votado al Ventorrío Chato por la entrega y nada, para mí es un placer recibir este trofeo como el jugador más regular de la liga y nada, agradecer también a mis compañeros porque también sin ellos sería imposible. Y sin más, muchas gracias y es un placer. Además, es un chico que se sabe expresar correctamente porque la primera rueda de prensa que compartimos todo dice, estoy cortado, pero resulta que después hablando tiene el mismo atrevimiento deportivo, o sea, el atrevimiento de hacer bien las cosas, no el atrevimiento malo. O sea, que tiene esa personalidad y bueno, hizo una rueda de prensa como si fuese un veterano. Yo le vi más nervioso y es normal el día que la SER da un lunes el traspaso al Valencia que el martes estaba quedado para venir al Faro desde la semana anterior, todavía hemos quedado la semana anterior que el martes Manu venía al Faro y el lunes se da la noticia de que está firmado por el Valencia y cuando llega el martes al Faro yo le vi nervioso, tranquilo que aquí no vamos a matar a nadie y ya luego se soltó y fue muy normal. Le pedí, digo, Manu, mándame un audio y metemos el audio directamente y tal. Dice, ¿no quieres mejor un vídeo? Un vídeo, perfecto, hacemos un vídeo. Te lo mando después que estoy solo en la habitación y no me puedo grabar solo. Y al día siguiente el tío por la mañana me mandó, además me gusta verlo con la camiseta de la Selección Española de Entrenamientos en la ciudad del fútbol y yo estoy muy contento de que lo haya ganado Manu, sinceramente. Y es un orgullo para todos los gaditanos, que un gaditano más decide, chiclana, por otro lado. Calderano. Ese es un canterano. Y canterano, por lo que te digo, bueno, hacía tiempo ya que no se vivía, se vivió en la época de Kiko Narváez, de Moisés Arteaga, de gente que después también nos representaron de una forma espectacular en España. Vamos a ver el momento en que también se le hacía entrega a Javi Vallejo. Javi jugó en el chiclana. Javi estuvo, es un extremo derecho, también era muy, muy habilidoso. Y este es el momento donde José Manuel Córdoba le da el testigo a Lourdes para que le entregara... Tú no te hacía cargo porque como pesa mucho y tú eres un poquito flojo. No, se me vaya a caer. Yo soy el típico que coge el trofeo y se le cae delante de todo el mundo. Así que yo cuando veo esas cosas me escondo. Trofeo de Nando, un cocinero, es precioso el trofeo, que lleva ya, como decíamos, 15 ediciones. Y a Javier, que lo conocí ayer, ahí está con la familia. Su hermano y su compañero de pádel, ojo. Javi Vallejo es un jugador de pádel muy, muy bueno. Y tenía una pareja de pádel y ahora me estaban comentando ayer que ya no estaban compitiendo, pero antes se compitían los campeonatos a nivel provincial. Me acuerdo que venían en el club a Salinas, estoy hablando de hace 8 o 10 años atrás. Y aparte, competitivo 100%. Y con lo de bajito y esto... Fíjate, el hijo que también es competitivo. Tiene algo de donde ha sacado. Hay talento en esa familia. Hombre, sin duda. Hay talento. Sin duda. Vamos a escuchar la voz justamente de Javi, un chico que yo lo conozco hace muchísimo, de cuando él tenía 19, 20 años y jugaba en el Chiclana. Y ahora es padre de Manu Vallejo. Antes Manu Vallejo era el hijo de Javi. Se han cambiado las tornas. Buenas tardes. Yo no tengo el don de palabra de mis antecesores. Ante todo, dar las gracias a Radio Cádiz por haber dado el premio a Manu. Es verdad que no hubiera gustado haberlo recogido en otra circunstancia, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas. Como hemos visto en el vídeo, se ve que está enormemente agradecido a, como he dicho antes, los oyentes y a lo bien que se habéis portado todos con él, la prensa, los aficionados, en general todos. Y sé que le hubiera encantado estar aquí, pero bueno, por un motivo también muy bonito no ha podido ser. Aunque por lo tanto, darles las gracias a todos y gracias en nombre de Manu. La verdad que muy lindo, muy lindo y te he emocionado, Javi, ¿no? Porque justamente que te den un premio y te recojas un premio de tu hijo, eso para un padre. Luego hablábamos con él, junto con José Manuel del Córdoba, una entrevista que hemos escuchado hoy en Ser Deportivo Cádiz y a él se le veía, claro, ¿cómo va a estar? Con su hijo ahí recogiendo un premio con la selección y contaba ese momento, decía José Manuel, claro, es que nadie sabe esas horas que has pasado para llevar al niño al rosal, quitándotelas de tu trabajo, de tu tiempo libre, los días lloviendo, la pelea por los estudios, el día a día, el machaqueo, el fin de semana de cada partido, el llevarlo, el traerlo, lo que cuesta el coste personal, el coste económico también, nadie sabe lo que tiene eso y que es donde está llegando. Él siempre decía, ya ha llegado, y decía, bueno, no ha llegado, todavía no ha terminado de llegar, aunque ha dado un paso muy importante, pero es la base de que no quería creerse todavía o que el niño se acomodase en ya ha llegado, no ha llegado, todavía te queda mucho. Pero bueno, ha dado un paso de gigante. Paso hacia la superélite. De gigante. Pero además es un ejemplo para los demás padres. Javi Vallejo va con su hijo a todos lados. O sea, a todos lados donde juega, él va. Pero jamás, jamás lo he visto que levante la voz, jamás he visto que haga ninguna indicación. Simplemente va a ver a su hijo y acompañar a su hijo y apoyar a su hijo. Pero sin hablar absolutamente mal de nadie ni bien de su hijo. Simplemente él va a disfrutar del partido y disfrutar de lo que está haciendo. Creo que es un ejemplo para que otros padres también aprendan de esto. Porque al niño hay que dejarlo que disfrute, que vivan del deporte, que vivan de forma sana y que el día de mañana sean personas. Porque el deporte de élite normalmente tiene una caducidad muy corta. Vamos a escuchar al presidente, a Manuel Vizcaíno, que también hacía referencia a ese buen momento y a cómo se realizó todas las gestiones que hicieron que Manu Vallejo ahora esté en la selección y en el Valencia. La segunda división que es donde milita el Cádiz, una división que no respeta a nadie, una división donde todavía se está jugando y donde los equipos no pueden jugar con sus mejores jugadores, una división donde no hay ni bar para que los hábitos se equivoquen menos, una división, como digo, la segunda división donde milita el Cádiz un equipo de fútbol profesional, un equipo centenario de una ciudad trimilenaria. La segunda división. De las seis veces que he comparecido aquí, en cinco entiendo haber conseguido los objetivos como máximo responsable del Cádiz Club de Fútbol. Es difícil conseguir los objetivos en una entidad que, como sabéis, venía de un calvario de segunda división B, un equipo en liquidación donde no se le pagaba absolutamente a nadie y lo que más me dolía es que no se le pagaban a los empleados, a los administrativos, no se le pagaba absolutamente a nadie, donde los administradores concursales decían que había que cerrar. Señores, cierren esto, que esto es una ruina. Se llevó un par de años en venta, no vino nadie a comprarlo, nadie quería el chollo del Cádiz, nadie quería el chollo del Cádiz, no hubo nadie que diera un paso, ni de Cádiz, ni de fuera de Cádiz, a salvar el Cádiz, porque el Cádiz era una ruina gordísima. Pues esa ruina gordísima hoy en día es un club respetado, hoy en día es un club serio, hoy en día es una marca de prestigio, hoy en día le pagamos a todo el mundo, hoy en día todo el mundo quiere venir al Cádiz, somos un club estable y somos un club que al final, trabajando con nuestros problemas, con nuestras peleas, que nosotros también nos peleamos, como todo el mundo, todo el mundo se pelea, en bien y en pos de conseguir un Cádiz grande, que es lo que estamos consiguiendo, un Cádiz grande, un Cádiz que, insisto, conseguirá al final el objetivo, con cabeza, respetando a la segunda división, pero con la ambición necesaria para mirar para adelante y para sentirnos orgullosos de que aunque nosotros seamos los dueños de las acciones, los verdaderos dueños del Cádiz, que es la afición a la que nos debemos, al final se sentirán, como digo, orgullosos de todos nosotros. Muchas gracias, muchas gracias a la cadena SER, Manu, enhorabuena, porque es un orgullo en la progresión que ha tenido tu hijo, la progresión que ha tenido un chaval de la cantera, como la tendrán otros chavales de la cantera, porque de ahí tenemos que beber y tenemos que vender para crecer, la venta de Manu ha sido buena para Manu, ha sido buena para el Cádiz, ha sido buena para todo el mundo, esa es la única manera que hay de crecer, enhorabuena a José Manuel, muchísimas gracias, porque nunca podremos pagar todo lo que haces por el club, gracias Nourdes, gracias a todos, buenas noches y a disfrutar. Bueno, agradeciendo justamente, creo que ha dicho las palabras correctas de que ha sido bueno para todo esto, el nombre de Manu Bayejo ha sido muy bueno para el Cádiz y para el Cádiz. Es verdad que yo tengo la pena, entendiendo que es bueno el traspaso, que es una cifra astronómica por un chico que en este momento había jugado media temporada en el fútbol profesional, yo tengo un poco la pena de no haberlo disfrutado un poco más, un añito, dos añitos más, bueno, que nunca se sabe, porque si el Valencia no lo quiere para el primer equipo, porque entiende que le hace falta todavía un poquito más, si el Cádiz iguala cualquier oferta que haya de segunda división, en cuanto a cesión, si iguala los parámetros, la opción preferente la tiene el Cádiz. Ahí me queda un poquito ese amargor de no haberlo disfrutado un poquito más, pero entiendo que Manu Bayejo le ha dado mucho en lo deportivo al Cádiz este año y le ha dado todavía más en lo institucional, en lo económico a la entidad. En solo un año Manu ha hecho mucho más que mucho en varios. Claro, yo comparto al 100% tu parecer, pero yo añadiría algo más, que la gestión de todo esto, de los contratos, de las renovaciones, del traspaso, todo se ha llevado siempre correctamente entre club, jugador, o sea, que no ha habido presión por un lado, no ha habido, o sea, todo se ha llevado de una forma correcta y siempre consultando y de una forma amable, podría hasta decir. Claro, porque estaban condenados en cierto modo a entenderse, el Cádiz le hacía falta, o entendía que era una buena oportunidad, el Valencia, bueno, pues ha puesto el dinero encima de la mesa y el chico, lo decía el presidente, no ha habido una mala cara durante la negociación, durante la negociación con un tiralla floja, siempre, en la negociación siempre hay un tiralla floja, por mucho que tengas, que haya buen entendimiento, pero yo te pido siete, tú me das cuatro, pues al final quedamos en cinco y medio, pero pues que en eso el comportamiento del chico y de la familia ha sido realmente bueno y ha sido una negociación, como tú bien dices, Hugo, da la impresión de que ha sido muy muy rodada y que se conoció, lo contábamos, cuando ya era un hecho. Era un hecho. Un hecho también es que el ayuntamiento está siempre también al lado del Cádiz Club de Fútbol y por eso también estaba como invitado de la cadena SER como es el concejal del ayuntamiento del Cádiz, David Navarro y justamente también tenemos la referencia del gerente del Viento Río del Chacho, José Manuel Córdoba, ambos también dándole el valor a la cantera y a los jugadores como Manu Vallejo. Hoy nos reúne aquí a Manu Vallejo que representa quizás los valores más verdaderos de lo que es la cantera del Cádiz pero además unos valores que representan a la educación y el saber estado de la familia que me consta por amigos comunes que es un niño porque es un niño pero que es un encanto de niño y además como futbolista no vamos a descubrir que están en Valencia que es uno de los equipos punteros de la liga. Así que a mí me gustaría que el año que viene ninguno de los que pueda recoger el premio como mejor jugador de la temporada pudiera estar aquí porque sería señal de que estarían disputando la promoción de ascenso o estuviesen celebrando que ya estamos en primera división. Creo que la ciudad se lo merece creo que la institución se lo merece creo que la provincia se lo merece y creo que los aficionados sobre todo nos lo merecemos y yo espero que el año que viene como ya saben hay renovación en el equipo de gobierno yo llevo cuatro años podrá venir alguien que sea igual de cadista que yo pero seguramente más cadista que yo no vendrá nadie así que por lo menos que vean otras caras que no sea siempre la misma del concejal este tan antipático así que muchas gracias por volver a invitarme a la cadena SER muchas gracias para el chato sobre todo muchas gracias a Manu Vallejo por lo que representa del Cádiz lo que representa la familia y bueno yo creo que ya está todo el mundo esperando a tomar la cerveza así que muchas gracias lo primero es agradecer a la SER porque bueno siempre también ha confiado en nosotros al Cádico de Fútbol para nosotros el que venga a las directivas a nuestra casa es un orgullo porque nosotros también vendemos Cádiz vendemos nuestra gastronomía nuestra cocina y bueno pues la verdad es que el año que viene seguiremos porque si nos llevamos bien seguimos la verdad es que todo el mundo tiene un poco la ilusión por encima y tal pero bueno yo siempre digo que está en primera serie mejor que está en segunda está en segunda mejor que en segunda vez indudablemente darle las gracias a Lourdes a Concejal a Ignacio y especialmente al padre de Manu y tal que yo los recuerdo y los digo todos los años porque el que avisa no es mal amigo dile al niño que ponga unos espiches grandes de la estantería pues como se le caiga el trofeo se jode se jode jode el pie porque pesa una harta José Manuel Córdoba genio y figura como siempre la verdad que nos recibe en su casa siempre de una forma espectacular y un abrazo grandote ayer te lo decía y un cadista de pro de su padre su familia entera son todos auténticos cadistas bueno vamos a dar un carpetazo a la entrega de premio y en estos últimos dos minutos hablar de esa noticia que ayer salía porque también Ignacio de la Varga le entrevistó al presidente le preguntaste por el tema del trofeo Carranza si hablaba de que Cádiz tenía que ser una ciudad siempre a la vanguardia lo tienen claro que van a hacer ese trofeo Carranza femenino con cuatro equipos no se dicen todavía los equipos que son pero todo apunta que van a ser Atlético de Madrid Barcelona Betis o Sevilla está la duda ahí y quizás Atlético de Bilbao en la terna la real sociedad y el sueño más que complicado como es el Olympique de Lyon pero bueno es un golpe de marketing realmente brillante esa es la realidad todos los medios de comunicación lo han dado a nivel nacional nosotros en las 3 de la tarde en el ser deportivo nacional lo hemos contado desde las 8 de la mañana están repicando todas las redes sociales con las noticias de la web de la radio de la radio de la nuestra y de muchas más y del diario y de la voz y del país todo el mundo se hace eco de una revitalización para esta edición del trofeo Carranza que es indudable el impacto que ha tenido la verdad que sí de verdad mañana tendremos un programa ya especial del trofeo Carranza justamente para hablar para debatir sobre esta nueva posibilidad siempre va a haber voces discordantes siempre que se toma una decisión en una dirección salen otros en otras direcciones hablando de lo que podría ser pero bueno al fin y al cabo el que no arriesga se suele decir no gana es una decisión valiente es una decisión valiente que se monta en la ola afortunadamente la ola que hay con el fútbol femenino y insisto es una buena decisión para esta edición ya luego en la segunda el propio presidente decía ya el año que viene ya veremos el Cádiz primer equipo masculino tendrá un partido presentación no dentro del trofeo Carranza y el Cádiz fútbol femenino el Cádiz fútbol femenino no participaría en este trofeo porque evidentemente estamos hablando que el Cádiz actualmente no tiene un nivel para enfrentarse con unas mínimas garantías a equipos a los mejores equipos del panorama nacional que son un equipo tremendo como el Atlético el Barça y compañía claro pero vemos ahí justamente cuando el Atlético de Madrid ganó hace un par de temporadas el trofeo Carranza el nivel del público que ha sido muy escaso el Atlético de Madrid además creo que ese año venía como campeón del Europa League subcampeón de la Liga que era un Atlético de Madrid con mucho peso el trofeo a nivel de público la realidad es que pero vemos ahí que ni los jugadores tienen que llamarlo para que se pongan con el trofeo porque la realidad es que el trofeo porque el fútbol está así ha perdido el valor que tenía eso es indiscutible y esto bueno pues supone eso un gran golpe de mano que tiene muchos detractores y también hay bastante gente que está a favor y yo te digo la verdad que yo aprovecharía estas circunstancias para que ese trofeo no sea tan grande porque eso es muy voluminoso y dejar unos trofeitos que son muy bonitos y mucho más son igual que el grande en tamaño más pequeño que es un trofeo más digerible Ignacio muchísimas gracias a ti cuando quieras ha sido un placer creo que salí contento del programa yo siempre salgo contento de aquí yo salgo contento contigo siempre contento me tienes gracias Ignacio a ti Hugo nosotros nos vemos mañana aquí en el submarino tendremos una tertulia sobre justamente los pros y los contras que pueda tener un trofeo Carranza en este caso femenino me parece una idea muy muy buena hasta mañana y pasen una muy buena noche planos o o o Gracias por ver el video.